y hola cómo están queridas personas de internet estamos aquí con un nuevo después de un mes video para el canal ok ok yo sé yo sé que ven diferencia en mi principal estos bigotes ya va esto es lo más de lo general rapidito o sea y listo como nuevo esto no lo quitamos cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores nos faltan 25 así que dile a tu gente a tu mamá papá que tú quieras que por favor se suscriba al canal que nos faltan 25 así que bueno antes de comenzar también quería decirles que monté un vídeo en mi instagram hace pocos días donde estoy dando un mensaje lo voy a colocar aquí ahorita y después que ustedes lo vean las personas que quieran ayudarme difundiendo en sus historias en instagram o agarrando el vídeo y compartirlo en facebook donde ustedes quieran pueden libremente hacerlo me ayudarían demasiado a que el mensaje se siga propagando yo te voy a dar a ti la harina pan y la mantequilla pero quiero que te cantes un beso aquí a la gente de alguna canción que tú te sepa si me encuentro no me encuentro dale si si me encuentro no paso dale a ver si te la sabes dale que más dale gracias a la gente gracias gracias gente bueno mi gente hay que ayudar a las personas más necesitadas este personaje se la pasa en el pueblo siempre buscando la manera de surgir pero tiene un pequeño problema creo que síndrome de down una cosa así y no tiene los recursos como para alimentarse y comer y anda trabajando y quise ayudarlo siempre sean buenas personas con todo lo que los necesitan ok después de verlo puedes seguirme en instagram puede llegarte el vídeo está publicado ahí y puedes compartirlo en tus redes sociales donde tú quieras y ayudar a difundir el mensaje que traté de dar vamos con este excelente story time que mira esto fue la aventura loca todo empezó un bonito día checo yo voy para puré y me fui me fui al viaje todo bien todo relajado el paisaje la naturaleza las cosas bellas las vacas los búfalos el canal atravesándose en la vía todo el tiempo echando cuentos chistes cosas locuras pasándola bien todo hasta los momentos iba bien hasta que llegamos a puré guayabal mejor dicho ok llegamos como lo pueden ver andaba en esa excelente jipeta una verga astronómica pero que nos llevó a puré que te pasa la jipe y que bueno pueden ver yo trate de mostrarle cómo llegué aquí no lo sé pero estoy en apure guayabal cerca a 45 horas de donde yo vivo que yo en el sur de la estaba barbacoa viendo y conociendo esto por aquí se abre cola de gasolina ya mira chávez con la gasolina lograbo mucho porque la batería mi teléfono está un poco mala y se me apaga ok pero quería mostrarles que estoy en el coño de la madre creo que todos conocen apure pero es lejos para mí y igual colas de gasolina o sea para donde tú vayas en venezuela colas de gasolina maduro pero había algo que me olía a caca caca de ser humano que es lo peor todo bien hasta que escuché esto un coño de madre miliciano diciendo maduro es lo mejor chávez cuando estaba era una preciazura mira esto es bonito y yo decía coño este tipo no se calla la boca vean ustedes mí estoy pasando por aquí por segundo a ver y el señor todavía no se calla para que vean no es difícil es difícil hablar con una gente así allá está todavía el miliciano tiene hambre bueno eso es lo que pasa que tiene hambre todavía está discutiendo da la villa por favor calla lo que ha construido este gobierno puras mentes débiles puros ignorantes pura gente podrida puras almas podrida lo dijo el gallo no lo dije al alemán marico te juro que yo tenía ganas lo que pasa es que tenía que irme yo tenía ganas de agarrarse con una madre y decirle mira con una madre anda a comer que tienes hambre debes tener hambre que estás alucinando huevón vete para tu casa y haga monta una repa hasta una vaina y si no tienes barre quita monte arranca monte la casa algo productivo pero deja de cagar la marico tenía la gente aturdida la gente se iba el tipo parecía un pastor predicando sobre chávez y maduro una cagada total una vaina que yo dije a partir de ahora algo va a salir mal algo va a salir mal porque cuando hay un miliciano hablando mierda la mierda se riega es algo como que se expande entonces anduvimos por guayabal mi tío compró frijol conocí bichigüire yo compré unos panes dulces todo de pinga acabose y nos vinimos cuando nos veníamos cayó madre palo de agua pero una vaina majestuosa cargaba este teléfono este teléfono tiene actualmente la batería mala y se me había apagado y no pude grabar eso mi gente eso fue una vaina como que mandada por el diablo una lluvia hijo de su madre y lo que nosotros no sabíamos es que el carro no se puede mojar huevo porque se apaga y no prende más el carro cayó el palo de agua y se apagó si no prendió se más 12 y eran aproximadamente las cuatro y media de la tarde y el carro prendió una vez eso sí lo tengo que recargar prendió una vez probamos otro pedazo volvió a llover le volvió a caer agua se sulfataron los cables para el que sepa de esa vaina se sulfataron los cables y chavo el carro se apagó a las cuatro y media de la tarde en una vía donde pasa pura gandola a todo lo que manda miren la gandola los tipos de la gandola andan así y uno como un huevo sacando la mano mira ayúdame auxíliame y los tipos de la gandola es lo único que pasa y nadie ayuda nada bueno quiero decirle que nos tocó desde las cuatro y media empujar el carro hasta donde dios nos llevaron luego tuvimos que empujar el carro durante aproximadamente cinco horas en la que descansábamos continuábamos nos remorcaron luego tenemos que volver a empujar luego nos volvieron a remorcar y así sucesivamente 5 y eso que nosotros llevamos también en nuestra jipeta veníamos como unos guerreros victoriosos en la jipeta escuchando música bueno lo de música estoy mintiendo porque esa vaina de vaina rueda pero veníamos tranquilo pasamos por la negra compramos naiboa para que sepa que es naiboa tenía que llover y el carro le da gripe gripe lo llamé carro en gripado donde lo veo digo la jipeta en gripado vámonos a las cuatro y media pasa a las 5 6 de la tarde y nos tocó mire esa pregunta es idiota porque faltaba como si el carro rodara bien un carro normal faltaba todavía como dos horas para ayudar a calabozo imagínate cuántas horas son empujando el carro preguntas idiota y uno iba huevón y uno descansaba pasaba un carro auxilio y el carro hacía nadie ayudaba y todavía nosotros ya yo no daba papá mi tío tampoco cansado se hicieron las 6 media se hizo de noche huevón y nosotros hasta que vimos una finca y ya mi tío cansado y yo arrecho sin mentira alguna agarré el me encanta que tenía el carro me lo amarré aquí sí me puse así y me fui con el carro llegamos a las 7 de la noche el único teléfono que cargamos que funcionaba era el de mi tío una una macete de teléfono nueva tecnología una vaina como ésta estamos pidiendo ayuda y nadie nos quiso ayudar tuvimos que gracias a dios a la gente de la de la fábrica de arroz quien nos ayudó de verdad que los aplaudos nos terminaron de llegar a empujar hasta ahí y los vigilantes se quedaron con nosotros hasta que una persona gracias a dios una persona iba saliendo y nos dijo mira usted es un soltario yo venía a echar gas hoy para la palabra para calabozo pero era mañana me quise venir hoy porque me había quedado viendo la casa de la mujer y vaina y me vine hoy el gas hoy que iba a echar entonces no rembolco hasta calabozo y ahí otra tramoya más empujadera de carro hasta el hospital de calabozo y ahí pasó algo mi gente que se lo quiero contar en esta historia y que me quedé sumamente loco venía un carro un 750 creo que se le llama que el carro se apagó ese carro se apagó al frente de nosotros y tuvimos que empujarlo para prenderlo y él fue quien nos remolcó hasta cerca de la casa de mi tía donde nos íbamos a quedar en calabozo el carro nunca aprendió nunca todo ese día de que se apagó no prendió más llegamos a donde mi tía bien cansado muertos de hambre muertos de sed nos dieron comida llegamos a las 11 de la noche 11 12 de la noche desde las 4 y media que el carro se apagó al siguiente día mi tío tuvo que hacer magia para que ese carro prendiera la jipeta logró prender y nos vinimos como es posible que el siguiente día la jipeta se le dio la grandiosa idea del freno pegase del caucho y tuvimos que otra vez accidentaron frenaron quita el caucho y pasó si el carro llegó hasta barbacoa sur del estado de aragua de donde yo provengo donde yo vivo imagínense salí a las 6 de la mañana del día anterior y llegué a mi casa el día después a eso de las 6 de la noche 6 de la tarde ya vemos las 66 de la tarde noche 6 pm imagínense para terminar la conclusión de todo está en que donde hay un miliciano hablando mierda aléjate que te empabas aléjate que te empabas o puedes hacer algo mejor tú te paras así te haces el loco y lo escuchas y mientras lo vas escuchando agarra rabia ves entonces tú te haces el loco escuchas al miliciano hablando huevonada y empiezas así y te vas como que no pasa nada caminas cerca poco a poco te vas acercando y vas aplaudiendo como que si él está haciendo las cosas bien o sea tú le vas a dar esa esa prueba de que está hablando cosas cuerdas y coherentes y que si vale la pena escucharlo y te acercas y haces esto demuéstrale demuéstrale que está haciendo las cosas bien y cuando ya estés muy cerca de él lo miras y bueno hasta aquí el vídeo de hoy este fue mi experiencia del viaje hacia guayabalapure el peor viaje del 2020 no jodas que sí como que se viajó tanto por la pandemia también del coronavirus virus lleno de tantas cosas así que nada espero les haya gustado este historietime que quise hacer saben que de vez en cuando me gusta hacer historietime de cosas que me pasan para que ustedes se rían y se entretengan un poco discúlpenme de verdad el tiempo que estuve desaparecido pasé mucho tiempo sin celular para grabar y bueno gracias al apoyo de todos de verdad que esto lo tengo para que sepan esto lo tengo gracias al apoyo de ustedes por eso siempre lo he dicho yo pongo un 50 por ciento el otro 50 lo ponen ustedes viendo los vídeos comentando compartiendo ayudando de cualquier manera ese es su 50 por ciento y mi 50 por ciento es grabar lejos y 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 Gracias por ver el video.